Número 4. Focos modernos de techo o pared. Ideales para cualquier estancia interior del hogar. Los focos son regulables y compatibles con bombillas LED o halógenas. Fácil instalación. Estos focos están disponibles en varios colores. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 3. Este paquete incluye dos focos individuales con bombillas incluidas. Los focos son compatibles con distintas bombillas, son regulables y proporcionan una iluminación interior personalizada. Los focos pueden utilizarse como lámparas de techo o de pared. Diseño minimalista que se adapta a cualquier interior. Se instalan fácilmente. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 2. Moderno foco de techo regulable, fácil de instalar, no necesita transformador. Fabricado con materiales de alta calidad. Diseño ultrafino, dimensiones compactas. La bombilla es reemplazable. La potente tecnología LED de bajo consumo de 5 vatios proporciona una iluminación excelente, comparable a la de un foco halógeno normal de 50 vatios, preservando el medio ambiente y reduciendo los costes. Con un radio de giro de 30 grados, puede dirigir fácilmente la luz directamente sobre el objeto. Adecuado para dormitorios, cocinas, restaurantes, tiendas y oficinas. Si está interesado a este artículo, puede encontrar el enlace en la descripción. Número 1. Focos de techo LED ajustables. Las bombillas están incluidas en el paquete. Estos focos ofrecen una buena luminosidad al emitir una luz blanca natural. Los focos son regulables y proporcionan un ambiente confortable y cálido. Fácil instalación. Este producto puede utilizarse como plafón o aplique. Su diseño sencillo y moderno queda bien en cualquier parte de la casa. Ideal para baños, cocinas, dormitorios, pasillos, salones, oficinas. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!